Estamos atendiendo a la población en general, tanto nacionales como ciudadanos extranjeros. ¿Cuáles son los horarios de oración? De 8 a 5 de la tarde, de lunes a sábado. Bueno, ahorita ha bajado un poco el flujo migratorio. Tuvimos una temporada alta. Estamos brindando los servicios de pasaporte, tanto a menores como a mayores de edad. Visas de salida de menores de edad, visas de salida de extranjeros residentes, prórrogas de estancia y movimiento migratorio. ¿Cuánto tiempo adelanta el procedimiento? 8 días. Ahorita los pasaportes están viniendo normalmente, en tiempo y forma, así como lo establece nuestro procedimiento migratorio. ¿Hasta ahora? Sí, todo ha estado bien. ¿Libertación? Así es, estamos atendiendo en horario normal, siempre con el objetivo de brindar una mayor repuesta y mayor atención a los usuarios. Este es parte del enajamiento. Este es la cédula. Y la cédula, aquí es rápido. ¿En 8 días? Sí, es 8 días. ¿Qué tal la atención? Está buena la atención. Ok, recuérdame a su madre.